Y bueno amigos, listos para comentar lo que ha sido una victoria del FC Barcelona sobre el Bayern de Múnich, que bueno, han tenido su momento, su venganza llamativa. Es cierto que el Bayern ha estado al borde de algo interesante, porque han sido 20 o 25 minutos en los que había el Bayern, que a nivel ortodoxo y muchas cosas estaba haciendo las cosas muchísimo mejor, le estaba llegando a las espaldas, pero fue darse cuenta el Barça de que tienen a Kim Minyai y a Dayot Upamecano en la defensa e irse para arriba y destruirlos. Vamos a comentar esto muy rápidamente, no me voy a enredar mucho con esto porque no perdieron y me da una pereza horrible. Voy a dar mi opinión al respecto porque hay mucha gente preguntándose si pienso o si pensamos en general las personas que vemos fútbol, si este Barça se va a caer porque lleva una temporada increíble y que hay que reconocerlo. Con algunos detallitos de arbitrales que ya hemos hablado, sí, pero igual no se le va a quitar nada, de hecho el penalti contra el Sevilla que pudo haber condicionado el partido, igual le metieron 5 o 4 goles al Sevilla, llevan un promedio de 3.3 goles por partido, eso no se lo va a quitar nadie. Creo que tienen a un futbolista que me llama la atención lo de Rafinha, ya voy a comentarlo por qué, pero voy a arrancar hablando otras cositas sobre el clásico, dos cositas que han salido el día de hoy y vamos a cerrar con esto el análisis de este partido y sobre todo para mí que ha cambiado en el Barça para ser el equipo ridículo que era la temporada pasada, ser un equipo absolutamente serio. Me imagino que todos tienen en mente lo que estoy pensando y lo que voy a decir probablemente. Arrancamos con esto. Se ha filtrado que no va a haber comida de directivas entre Laporta y Florentino Pérez en general porque hay una relación bastante tensa entre ambas instituciones debido a que el Real Madrid, recordemos todos, quiso ser una acusación particular en el tema de Caso Negreira. A Laporta evidentemente no le ha gustado en lo absoluto que lo ha manifestado en reiteradas oportunidades. De hecho, se atrevió a llamar al Madrid el equipo del régimen que después el Real Madrid le sacó un video y lo desmintió y lo desmontó porque el tamaño que tiene la barriga de Joan Laporta es el tamaño de las mentiras que dicen. Saquen sus propias conclusiones. Y bueno, lo cierto es eso. No va a haber comida de directivas. Me parece estupendo todo lo que sea mantenerse alejada de los corruptos, de los que pagaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para favorecerse. Por mí es estupendo. Y bueno, hablando un poquito de eso, poco que añadir realmente. Es lo que hay y como les digo, me parece brutal que se hayan roto de una vez por todas las relaciones entre estas dos instituciones porque, como les digo, yo tengo un amigo que es asesino y yo no voy a estar comiendo con él. No voy a estar absolutamente nada. Todos tenemos claro eso, aunque bueno, el crimen es diferente pero igual es un criminal. En este caso el Barça son unos criminales. Vamos a hablar de otra cosa porque se ha confirmado que Sivo Courtois va a estar de baja durante aproximadamente 10 días. Es decir, que se va a perder el clásico, el mejor portero del mundo. Ya venía arrastrando unas molestias antes del parón de selecciones. Recordemos todos que incluso también Looney parece que estaba tocado. Y bueno, parece que ha terminado ya por una lesión en el bíceps. Si no estoy mal, no me importa realmente cuál es la lesión que tiene Courtois. Pero sí me preocupa. Hay mucha gente diciendo que la temporada pasada se ganó la Champions League. Y yo, efectivamente, la temporada pasada se ganó la Champions League con Looney. Y probablemente si estuviéramos en la temporada pasada no sería tan dramática la ausencia del mejor portero del mundo, Thibaut Courtois, en este clásico. La realidad es que si nos ponemos a pensar la temporada pasada, el Real Madrid era un equipo muy sólido, un equipo que se sacrificaba entre compañeros, un equipo que estaba dando mucho más realmente. Y si nos detenemos a pensar también un poquito, hay que añadir que el Real Madrid esta temporada está concediendo muchas más ocasiones al que es probablemente el mejor equipo o el equipo que más lleva mejor promedio de goles en Europa. Es que es impresionante lo que está haciendo el Barça y hay que reconocerlo. Y repasen los partidos que quieran de esta temporada y van a darse cuenta que por Courtois tenemos probablemente tres puntos más en la Champions o en la Liga. Es para mí a día de hoy absolutamente indispensable contar con la figura de Thibaut Courtois, que obviamente que se mejore de la mejor manera posible, o sea, que salga de esta lesión de la mejor manera posible porque va a ser, tengo la sensación de que va a ser una temporada larga y perdonen el pesimismo, igual el sábado venimos y hacemos lo del Real Madrid. Esto llegan subidos y probablemente haya una oportunidad de echarles manos, pero me cuesta creer que el Barça se vaya a caer de una manera tan drástica y que el Madrid vaya a dar un subidón tan grande. Puedo pensar lo del Madrid con mayor facilidad que la caída del Barça, sobre todo teniendo en cuenta a los rivales. No me preocupa lo que el Barça vaya a ganar a la Champions, pero lo de la Liga creo que lo tengo mucho más claro. Los rivales de la Liga son absolutamente mediocres y el Madrid sin Thibaut Courtois probablemente vaya a sufrir en este partido porque lo que Looney es un buen portero pero no es el mejor portero del mundo y el mejor portero del mundo pues es capaz de sacarte las jugadas impresionantes, capaz de condicionarte al delantero en un mano a mano. Ya creo que todos sabemos esto. Vamos a cerrar mis queridos cracks con lo que ha pasado hoy en Montjuic, el estadio olímpico de Montjuic, porque el Barça, como les dije, ha arrasado con el Bayern de Múnich. Repito, el Bayern ha tenido 20 o 25 minutos, en los que ha sido brillante, en los que estaba aplastando física y futbolísticamente al Barça, pero el Barça se ha dado cuenta que es mucho mejor. O sea, el Barça concede muchas ocasiones en defensa, pero se dio cuenta que lo de Kim Minyay, lo del Upamecano Este, lo de incluso Manuel Neuer hoy parecido a un portero. Manuel Neuer está retirado ya. Lo vimos el año pasado con aquella jugada que le dejó a José Lu y lo vimos hoy en una jugada que terminó desbaratando el Barça, no la terminó por concretar, pero la realidad es esa. La realidad es que es un portero que ya da la sensación de que la fiabilidad absoluta que tenía ya quedó en los años pasados y la realidad es esa. Entonces, a ver, no sé muchachos, me cuesta creer que, empezando por aquí, que Hansi Flick vaya a poder plantear un partido cuanto menos similar ante el Real Madrid, sabiendo que tienes al mejor futbolista del mundo y a uno de los tres mejores o cinco mejores futbolistas del mundo, que es Kylian Mbappé. ¿Por qué? Porque si se fijaron en gran parte del partido, el planteamiento era absolutamente suicida. O sea, la defensa del Barça estaba prácticamente en la mitad de la cancha y ya Hansi Flick lo avisó en rueda de prensa el otro día después del partido contra el Sevilla que iba a intentar plantear otra cosa ante el Real Madrid. Sabe que este planteamiento iba a ser suicida, así que no tengan en cuenta eso. Me sorprendería muchísimo, la verdad, ver que Hansi Flick vaya a tirar de este tipo de defensa kamikaze contra los dos delanteros más rápidos y probablemente letales del mundo. Ya lo pasó el Borussia Dortmund y lo vivió ayer. Vean el partido y se van a dar cuenta de eso. Lo cierto es que sí, el Barça ha sido superior en 70 minutos al Bayern. El Bayern es un juguete roto. Por cierto, les voy a adelantar algo. Hace unos meses el Madrid elimina al Bayern de Múnich en el Bernabéu, en una eliminatoria de semifinales de Champions League y era el peor equipo del mundo. Era el peor equipo del mundo, ¿no? Este es un Bayern horrible, horroroso. Es el mismo equipo al que han enfrentado hoy y nos van a vender como que es la quinta maravilla de no sé qué. Es impresionante. El relato va a ser ese. Obviamente, el Bayern es un equipo todavía que merece muchísimo respeto. Hay que añadir eso, pero no me parece que todavía que está muy, muy lejos de ser lo que fue el Bayern de Múnich que le metió ocho goles al Barça, que por cierto, era el mismo entrenador que hoy es entrenador del FC Barcelona. ¿Qué ha cambiado para mí? Y para cerrar con esto, está muy claro. Y si revisan mis videos en el principio de temporada les dije muy claramente, el Barça este año va a ser muchísimo más competitivo. Vienes de tener a un tipo que en el año 2024 todavía usa los pinchitos eso en el cabello. Vienes de tener un tipo absolutamente mediocre con la poca capacidad de tener un poquito de influencia en tus futbolistas. Vienes de tener un entrenador que era incapaz de cambiar el resultado o al menos la dinámica de un partido con los cambios. Vienes de tener un entrenador que se auto expulsaba por un saque lateral. Vienes de tener al peor entrenador probablemente de la historia que es Xavi Hernández y pasaste a tener un entrenador con un poquito más de bagaje y más serio lo dije al principio de temporada. Este Barça puede hacer muchas cosas porque tiene jugadores muy interesantes. Yo creo que Lewandowski lo dije también, pueden repasarlo. Le queda muchísimo, está haciendo muchos goles. Lo único que no me esperaba y se los voy a decir clarito es que Rafinha mostrará este nivel balón de oro. Todos los palos que le di a Rafinha es que me está tapando la boca de manera histórica. Es increíble lo que está haciendo Rafinha. Me parece que esto de que el TikToker este que no me acuerdo el nombre el retrasado este le haya sacado una camisa con su número y el nombre de Nico Williams creo que le ha encendido. Está absolutamente desatado. Hoy ha metido tres goles ante uno de los equipos probablemente en el top 5. No voy a decir que el Bayern es favorito para ganar la Champions pero probablemente en el top 5 de equipos a considerarlos. Siempre he dicho hay un escalón en el que está el Manchester City está el Real Madrid hay un segundo escalón en el que podemos meter al Liverpool podemos meter al Bayern de Múnich podemos meter incluso puedo meter a este FC Barcelona y un poco al Inter de Milán que siempre está ahí dando batalla pero de resto es que me parece increíble lo que está haciendo Rafinha. Así que si pienso que el Barça se va a caer me cuesta verlo la verdad me cuesta verlo creo que va a ser una temporada larga si el Madrid pueden pasar dos cosas o Ancelotti se pone las duracés las pilas y cambia radicalmente el rumbo del equipo porque creo que es un problema que está teniendo el Real Madrid interno no es futbolístico tienes al que decimos que es el mejor centrocampista del mundo el mejor portero del mundo a dos de los cinco o seis mejores defensores del mundo al mejor delantero del mundo a uno de los cinco mejores del mundo que para mí es Kylian Mbappé y obviamente el problema no es futbolístico creo que el problema es más de encaje de entendimiento es absolutamente de locos y no creo que el Barça realmente teniendo en cuenta los rivales de la Liga vaya a pegar una caída espectacular a día de hoy no me preocupa de que vaya a ganar la Champions creo que es un equipo que va a empezar a sufrir la corta plantilla que tiene en algún punto de la temporada pero teniendo eso en cuenta todavía creo que puede hacer mucho en la Liga en la Champions creo que va a ser otra historia y vamos a esperar sentaditos espero que hayan disfrutado de este video con información al principio opinión y este esta reflexión y nada a ver que podemos hacer el sábado debe Ancelotti dejar de hacer el ridículo si queremos hacer un partido digno o acuérdense de mí lo que puse ayer en Twitter o cambian muchas cosas de que el sábado o nos van a dar un meneo histórico apúntenlo así que nada gracias por acompañarme hoy mañana y siempre a la Madrid gracias por acompañarme me enredé y chao y chao y chao y chao